Hola amigos oyentes, bienvenidos al canal Lecturas de Poder, Escuchar, Oír, Ver. Libro La Realidad del Ser, El Cuarto Camino de Gurdjieff, Autora Janne de Salzman. Capítulo La Respiración, Apartado 68 Una Corriente Imperceptible Aprendo a distinguir dos corrientes de vibraciones. La primera proviene de los pensamientos y de las emociones y me retiene en un nivel inferior. La segunda es una corriente de vibraciones sutiles que puede despertar y animar otras zonas de mi pensamiento y de mi sentimiento. No puedo alcanzar una nueva comprensión mientras no experimente, por un periodo largo, la diferencia entre estas dos corrientes y su influencia sobre mi ser. Me he situado bajo la influencia de una u otra de esas corrientes por la adhesión pasiva que doy a la primera o, por el contrario, por la vigilancia consciente que pongo sobre la segunda. A través de la respiración, a través de la apertura voluntaria a una fuerza misteriosa, tomo conciencia de esa corriente que me abre a posibilidades latentes en mí. Participo en la vida a través de la respiración, me siento ser en ella, es mi manera de existir. Pero no confío en ella, no me permito respirar naturalmente. Inspiro, pero nunca expiro del todo. Quiero intervenir sin aceptar ese movimiento de vida tal como es. Necesito observar si respiro con la parte alta, con el pecho, o con la parte baja, desde el diafragma, y ver qué es lo que hay de falso cuando respiro. Miro y me doy cuenta de que no dejo que mi respiración se haga libremente. La resisto o la esfuerzo a ser más completa. En ambos casos, intervengo. E incluso, si sé lo que es necesario, y lo trato, nunca logro del todo dejar que se haga. Incluso, si creo simplemente asistir a la experiencia, intervengo. No puedo evitar que mi yo se crea más inteligente que la fuerza de vida contenida en mi respiración. No sé lo que soy cuando respiro. No veo que el acto de respirar es siempre modificado por las imágenes, las ideas, las emociones que provienen de mi ego. Debo aprender a dejar que mi respiración se haga. Aprender a que su ritmo no se modifique. Participo de algo más grande. Me hago cuerpo con esa experiencia que me transforma. Alcanzo un estado donde mi yo habitual no interviene. Nunca llegaré allí sin sentir más profundamente el centro de gravedad en mi abdomen. La respiración que percibo no es el soplo vital. La corriente que trae el aire adentro y que lo lleva afuera es el soplo vital. Percibimos el aire, pero no la corriente, que es imprescindible. Es una especie de magnetismo que pone el aire en acción y que toca las partes más importantes de nuestro ser. La inspiración y la expiración no se realizan en línea recta. Es como un círculo cuyos rayos tocan todas las partes del cuerpo. Nosotros no vemos la acción, la irradiación del soplo vital sobre el cuerpo. En realidad esa corriente pone al cuerpo en contacto con todos los planos del ser. Al llegar a sentir una unidad, experimentaré la necesidad de respirar más conscientemente. Finaliza aquí el apartado 68. Una corriente imperceptible. Si les gustó este audio-video, envíenme un comentario, pongan un like y reenvíenlo a sus amigos. Muchas gracias por escuchar.